Hola a todos y a todas, bienvenidos una semana más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo de novedades con súper rebajas, novedades preciosísimas las que os traigo hoy con precios rebajados y encima una liquidación de rebajas de prendas que nos quedan impresionantes. Así que quedaros hasta el final. El sistema es el mismo que os he explicado la semana pasada, las novedades las vais a encontrar en la web como siempre, precios rebajados, una vez que entréis en nuestra web, en los enlacitos que os voy a dejar aquí abajito, entráis y podéis ver todas las novedades con todos sus detalles, pero luego vais a encontrar un producto de 15 euros y otro de 10 que mediante whatsapp importante, que ya os lo dije la semana pasada, la mayoría lo hicisteis así, pero todavía alguna rezagada se quedó por ahí que no lo he entendido muy bien. Importante, yo os voy a ir enseñando las prendas que tenemos de súper rebajas, las hacéis capturas, me la mandáis por whatsapp, a este whatsapp que os pongo por aquí, y por orden de mensaje os vamos contestando. Importante, una vez que yo os contesto os digo las que hay disponibles y os paso los datos, tenéis unos minutos para poder hacerlo, a menos que me pidáis porque nos pase lo que sea, para poderlo formalizar, porque hasta que no se formalice yo no paso a la siguiente, ¿vale? Entonces para que no se haga eterno ni os quedéis sin las cosas que previamente queríais, lo hacemos así y así todo el mundo es contento. Bueno, lo primero que os enseño, para empezar el vídeo, que si no se va a hacer súper largo porque traigo de cosas, mirad qué preciosidad de nuevo vestido, me encanta, tiene un verde espectacular y unas flores súper súper bonitas, viene con el escotito cruzado que además no se mueve nada, la manguita así de capote de volantito, la goma aquí debajo que favorece un montón y después sueltita con ese volantito. Impresionante, viene talla única, de la talla está XL, me encanta, viene en este color, en bugambilla y en otro color más, que lo vais a ver aquí abajito y en la web. Y vamos a empezar, como os digo, con la súper baja que os traigo, os voy a enseñar varias y ahora me cambio para enseñar otras novedades y os cuento. Mirad, lo primero que os enseño, vestidazo, este vestidazo 15 euros, tiene el pliegue aquí, queda amplio, todo lo que os enseño tenéis fotos mías en la web, si os metéis en nueva colección sale todo al precio antiguo que tenía, pero ahora se queda en 15 euros. Luego tenemos por allí este jerseycito precioso que también os encantó, que es este que queda en escote súper bonito, en azulina 15 euros. Este vestidito por aquí, algunos vestidos de fiesta hemos metido esta semana, precioso, cruzadito, cruzado por abajo, manguita para estas bodas que vienen ahora en septiembre-octubre, 15 euros. Chulísimo, el preciosísimo mono de lunares, que ha quedado por aquí una unidad, este que lleva aquí como el nudito y queda impresionante de punto seda, 15 euros. Bueno, hoy vienen cosas regaladísimas, lo he visto. Este vestidito precioso, abotonadito aquí, con el lacito en la cintura, largo, 15 euros. Este otro vestido cortito, precioso, de los lunaritos, con los botones en verde agua, 15 euros, el euro, única unidad. Y por último, con esta novedad, os enseño este largo, tie-day en marino, que queda aquí suelto, 15 euros. Me cambio y seguidme. Bueno, como es el siguiente vestidito que os enseño, que susto me da, que se cae una percha, y me pega un susto, bueno, a ver. Bueno, mirad que vestidito más mono, como se lleva este verano la combinación de vestiditos de punto con vestiditos de abajo. Lo buenísimo que tiene este tipo de vestido es que te lo pones debajito para salir, pero luego para el bañador encima. ¿Lo veis el caladito? Perfecto también. Bueno, este me voy a acercar, os voy a enseñar una fotito por aquí abajito, porque este, al ser el negro y llevar el negro debajo, no se ve bien el dibujo que tiene el punto, que es preciosísimo. Pero en la fotito que os voy a enseñar lo vais a ver, y en la web las tenéis también. Bueno, es un vestidito de punto, como os digo, da tallitas hasta XL, porque mirad el punto todo lo que da, además es un punto súper, súper cómodo de llevar. Va abotonado en todo con botoncitos de nácar. Otro punto que tiene bueno es que lo abrimos, lo llevamos encima del vestidito básico, y lo llevamos a modo de chalet con medio de vestidos. Tiene un montón de posibilidades, o abierto con un cinturón aquí. Yo le veo mil formas distintas de ponérmelo, así que por supuesto me lo tengo que quedar. Como os digo, viene talla única, talla hasta XL, las dos cositas las vais a encontrar en la web, tanto el vestido de punto como el básico de debajo. Además es un básico completamente elástico, con el escotito así redondito. Tiene la tiranta de colita de ratón elástica, súper cómodo, que es un básico también para llevar, por ejemplo, encima del bikini o así a diario, perfecto. Así que lo dicho, vestidazo, disponible en blanco y en negro. Bueno, y seguimos ahora con nuevo modelito que os traigo. Mirad qué monadita. Bueno, es un conjuntito, como veis, tiene un estampado súper, súper bonito. Lleva la camisa con el cuello mau y este volantito pequeñito. La camisa es larguita, me llega por aquí aproximadamente, pero le voy a llevar esta falda chulísima, cruzadita, con lazada aquí y todas las cinturillas elásticas. No llega a abrirse del todo y es comodísima de llevar y como veis, súper, súper resultona. A mí me encanta así en conjunto, pero lo bueno que tiene es que luego la camisa te la pones con cualquier pantalón o la falda con una básica blanca, por ejemplo, y va súper bien también. Viene talla única, la talla está 42 aproximadamente porque la falda, aunque lleva el elástico, pero al meterla, bueno, ahora se ve más pequeña porque la tengo anudada, pero da aproximadamente hasta 42. Y os voy a enseñar, porque antes me enseñaba el vestidito de punto que os decía, lo vais a ver mejor en la foto, os lo voy a enseñar quitado para que veáis bien cómo es el de arriba, el de punto, ¿veis? Lleva como una franja aquí, todo entero de botoncitos de nácar, precioso, de punto, de un punto súper, súper bonito, además es completamente elástico. Y luego el básico, como veis por aquí, es este vestido básico, que lo mismo lo usas para estar en casa tranquilamente, que para ir a la piscina con el bañador, que para debajito, para el vestido de punto, para cualquier vestido. Como veis, lleva la colita de ratón elástica y luego muy fluido y muy cómoda de ella. Vale, pues una vez enseñado eso, vamos a seguir con súper descuento y vamos por aquí, si no me equivoco. Vestidazo animal print, que me encanta, cortadito aquí, lleva como un nudo y luego la aperturita abajo queda buenísimo, súper sueltecito, 15 euros. Luego viene una tanda de pantalones que tenemos por aquí, este es nuestro modelo, este así, que es de, ¿cómo se llama? No me sale. Bueno, que es croc, como veis, largo, y os voy a decir, este blanco se queda en 15 euros y este es una talla M. Sí, una talla M en blanco. Este es tejido vaquero, completamente vaquero. Luego tenemos dos modelos de este pantalón, del pantalón nuestro alto de la lazada aquí, que es completamente elástico, que tenemos una M en negra y una M en marino, ¿vale? Después tenemos otro pantalón croc, como el que os enseñaba antes, pero en color negro y este es una talla M negra, 15 euros también, súper descuentazo. Después tenemos este pantalón, el pantalón alto de crepe de este blanco que queda chulísimo con el cinturón en blanco, súper bonito para el verano, 15 euros también. Luego tenemos este vestidito, súper vestidito, buenísimo, fresquito, con los tres colores. Lleva la manguita así al codo, pero se puede recoger con un botoncito que trae, 15 euros, talla única, y solo talla hasta XL sin problema. Luego tenemos aquí esta blazer blanca preciosa con el cuello de Mocking, que os voy a decir qué talla es, porque este yo creo que venía por tallas, si no me equivoco, no, pues entonces talla única, pero como veis da hasta XL sin ningún problema. Así que chaqueta blanca de Mocking, 15 euros, forradita. Y me vuelvo a cambiar porque esta semana vienen muchas novedades y os sigo enseñando. Bueno y cómo es el vestidito que os traigo ahora, buenísimo, preciosísimo, el vestido de lojísimo, lo tiene todo comodísimo, preciosísimo y de todo. Bueno, mirad, es un vestido de bambula, un tejido muy, muy de verano, precioso porque es muy cómodo, además no se ruga nada, es ponértelo y lista. Bueno, pues como veis la faldita es así caidita, lleva esta apertura aquí monísima que queda alrededor del pecho cómoda de llevar sin tener que ponerte nada extraño, anudada al cuello que hace que quede súper, súper bonito. Bueno, pues con él vienen un montón de colores, de talla hasta XL porque es completamente elástico. En la parte de abajo, como veis, lleva toda... Uy, en la parte de abajo, en la parte de detrás, lleva toda esta parte de nido de abeja, además de la bambula, que hace que quede monísimo. Y como os digo, con un cintiranta vamos perfectísima. Bueno, pues lo dicho, vamos a seguir con los súper descuentos, como os decía, algunos vestiditos de evento. Mirad este cruzadito bugambilla monísimo que lleva aquí el nudito, súper... como de llevar punto cera, talla única, hasta aquí él, 15 euros. Por aquí tenemos también este otro vestido monísimo de flores que tiene la espalda descubierta, preciosísimo, 15 euros. Y por último, de 15 euros, tenemos este traje de chaqueta, que no sé si os acordáis, es el traje abotonado, en negro, con el pantalón a juego. Este que teníamos también en celeste y en otros colores. Bueno, pues este es talla M, tanto la chaqueta como el pantalón. 15 euros el conjunto completo. Bueno, y antes de seguir, porque como os digo, traigo muchas novedades, me cambio este vestidito por el siguiente. Bueno, mirad el siguiente vestidazo que os traigo, enamoradísima que estoy de él, que me lo quedo perla. Mirad qué vestido más original. Lleva toda esta parte de nido de abeja, que hace que quede comodísimo el pecho, luego cortecito en la cintura. La rayita es un poco más pegadita en la parte de arriba. Y luego, como veis, en la parte de abajo con el volantón grande, en diferentes combinaciones de la raya. Y luego, como veis, lleva esta manguita preciosa, que la podemos llevar puesta un poquito más arriba, aquí al hombro, o aquí abajito, como la llevo yo, de las dos formas, queda monísimo. Lleva la gomita en esta parte de arriba del farol, pero luego lleva, de nido de abeja, toda esta parte del codito, monísimo. Como veis, queda precioso por delante y por detrás. Viene talla única y de talla hasta XL. Bueno, pues vamos a seguir, porque habíamos terminado con toda la liquidación de 15 euros. Y empezamos con la de Dí, que lo he tirado. Muy bien. Bueno, pues lo primero que os enseño, si es que me deja, es este body maravilloso, celestito, de canalé, precioso, 10 euros. Ese por ahí. Luego tenemos esta faldita preciosísima, así de capa, que queda monísima, tanto con una camiseta básica como más arregladita. 10 euros. Tenemos por aquí algún jerseycito, este precioso del encajito en el cuello, de piquito, 10 euros, en fusia. Tenemos también esta chaqueta esport chulísima, que yo la tengo y me la pongo muchísimo. Esta chaqueta así como tipo sudadera, con lacrimallera, en color azul, con el gorrito. 10 euros, que yo también he hecho por detrás. Esta se queda en 10 euros, que se va a caer también. Hoy tiene todo gana de caerse. Por aquí tenemos este super, no, ahí se cae, bueno, se cayó. Ahí se queda. Este body negro preciosísimo, lencerito, que tiene toda esta parte lencera ahí aquí. 10 euros. Por aquí tenemos también esta camiseta amarilla, preciosísima, con la cadenita. Se queda en 10 euros. Y por último, de 10 euros, enseño este body precioso, que lleva el nudo aquí delante. Por detrás, cruzadito, con la manguita larga, en negro, 10 euros. Me vuelvo a cambiar y os sigo enseñando. Bueno, y por último, en las novedades del vídeo de hoy, os enseño esta maravilla de vestido bichí. Que me encanta, soy una amante de los bichí, ya lo sabéis. Pero además, el corte de este vestido me parece que es súper, súper elegante. Bueno, tiene el cuellecito de pico, la manguita así sueltita, todo entero súper sueltito. Muy cómodo de llevar, como veis, un poquitín más largo por detrás. Bueno, altito, en la parte de abajo vienen un montón de colores que os enseñaré por aquí abajito, o lo tenéis en la web. Y viene talla única y la talla está XL. Preciosísimo, con una puñita o una sandalia, estupendo. O planita, también queda genial. Bueno, y vamos a arrebatar las cositas que nos quedan de 10 euros. Camisa leopardo preciosa, lencera, 10 euros. El jerseycito del cuellecito lencero, como el que os enseñaba Rosa, este en azul, 10 euros también. Por aquí aparece el body halter precioso, que os encantó, en color malva. Tenemos un en malva a 10 euros y tenemos en negro, por aquí, a 10 euros también. Luego tenemos por aquí esta camisa preciosa, lencerita, que lleva, como veis, los botoncitos aquí. A ver, la pongo bien para que la veáis, así. Preciosísima y queda monísima con cualquier faldita o pantalón alto, 10 euros. También tenemos por aquí el top de punto, con los botones dorados, que se queda en 10 euros, en color beige. Tenemos también algún pantalón de los de las pinzas de traje precioso, en beige. Este, en concreto, es una talla M, en color beige, en 10 euros se queda. Y por último, aparece por aquí vuestro queridísimo, a ver, lo pongo derecho al revés, así. Body del volante canalé rojo, nos queda en 10 euros. Así que nada, por aquí me quedo en el vídeo de hoy. Estoy por detrás cuando ya llegue a este punto del vídeo. Me vais mandando las capturas, vamos formalizando los pedidos por Bizon. Ya sabéis, todos estos pedidos así, de súper rebaja, se hacen por Bizon. Las cositas nuevas las tenéis en la web, podéis hacer el pedido como siempre. O bien, hablando conmigo por el WhatsApp, si queréis cosas de rebaja y cosas nuevas, lo podemos hacer combinado y se os manda todo un tito. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo. Como digo, mando un besazo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.